¿Yoni? ¿Pero dónde estás, hijo? Ayúdame, por favor. Por favor, ¡sáqueme de traca! No, mamá, soy yo. ¿Yoni? ¿El Yoni? El Fuyo Gordo estaba desesperado y me pidió que le haga el favor, mamá. ¿Que qué? ¿Que le haga el favor? ¡Lacón! Mamá, ayúdame, por favor. ¿Que Monserrat ya no está con Joel? ¿Y que se fue a Monsefú? ¿Que tú qué? Le compré la mototaxi a Joel. ¡Yo te maté, Lucho! ¡Yo te maté, Lucho! ¡No, no, no, no! ¿Cómo pudiste gastarse dinero en el mantenido poca cosa por el poequión de Joel? Pero es que yo no sabía que tú querías ir al Cusco. ¡Era nuestro dinero, Lucho! Nuestros es mucho decir, reinita. Eran mis ahorros. ¡Todo lo tuyo es mío! ¿Cuánto costó ese mototaxi? Di mil dólares de inicial. A mí me da algo, me da algo. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Esto es para usted, Reina. No encontré lo que buscaba, pero... Si no te gusta, con toda confianza me lo dices y... Oro de 24 con diamantes. ¿Diamantes? Traíos especialmente de la India por un comerciante amigo de la familia. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! Gracias, Sergio.